Cortita para Bota, Gualaria El centro que viene, Bona, que no puede, cabezazo, gol Gol Echeverría Gol Gol de Tigre El flaco Echeverría con un cabezazo soberbio Por atrás de todos, casi no lo festejó Porque a Tigre le falta un gol para ir a los penales Tigre 1, Deportivo Quito 0, lo hizo el flaco Echeverría Bueno, y el arquero empató, empató la que había hecho antes Porque la pelota lo sobró, miren dónde va a caer, en el área chica Sale, va retrocediendo, calcula muy mal La pelota le cae Atrás, el centro, si bien tiene mucha velocidad Va al territorio del arquero 11 goles para Echeverría en su carrera El octavo que hace con la camiseta de Tigre El último gol que había hecho Clausura 2012 contra Rafaela Terminó 1 a 1 ese partido de visitante Gorocito, casi al borde del campo de juego Vamos que se puede Pide calma y tranquilidad el técnico de Deportivo Quito Con 9 se queda el conjunto visitante Con 10 está Tigre, tiene un penal Mucho protagonismo de este tipo de acciones en el partido Tigre no encontraba la manera de jugar Si bien dominaba en segundo tiempo Pero que esto Ahora Ha tenido verdadera influencia A ver Ahí lo tiene, tiene la camiseta Acertado el arma Lo tiene 1 o 2 segundos Va a ser muy visible No encontraba soluciones Para ser profundo Tigre A partir de ingenuidad De colaboración del adversario Bueno, ahora tiene la posibilidad de empatar la serie Y es el encargado Marcelita Mirá, Gastón Díaz pateó un penal contra el argentino Yo creo que va a patear Gastón Díaz se para contra la pelota Correcto Bambino Sí Vos sabés que Bones, el arquero Se acercó a un auxiliar del cuerpo técnico No Y se acercó un hombre Y le dio un mensaje al oído Tal vez Alguna información De quién patea Y a dónde puede ir el remate Conocer los rematadores Obviamente Claro El suba siempre está bien preparado Tiene bastante mejor El cuerpo técnico Preparado para Esta cuestión Bateó un penal Gastón Díaz Y lo convirtió en su carrera En Tigre por lo menos Sí señor Para argentinos De 4 a 1 Ah, correcto Le va a pegar Gastón Díaz Está ganando Tigre 1 a 0 Le falta un gol más Para ir a los penales Y que no convierta ninguno el equipo ecuatoriano Castro duró dos jugadas Amarilla más amarilla Dos faltas en las únicas dos jugadas que intervienen Atención con esta Falta a favor de Tigre Va a llegar Díaz Quiere ponerlo tenso Boney Lo mira fijo Díaz Buscando un palo Díaz Llega Díaz Gol 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 De Tigre Díaz de penal Tigre 2 Deportivo 5-0 Por ahora Habrá tiros desde el punto del penal Por ahora Con absoluta confianza Como si supiera que el arquero Se iba a ir para el otro lado No fue tan ajustada el palo izquierdo Ahí va Bueno 15 minutos Tigre dispone de un hombre de diferencia Y ha igualado la serie No es poco El jugador de local Gastón Díaz que convierte su segundo gol En esta sudamericana El tercero de su cosecha A nivel profesional Dorosito Puño izquierdo hacia arriba Vamos que se puede otra vez El jurdazo de Pérez García Arriba Donati Gol 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 de Tigre El flaco Donati Con el metro 91 Y una ayudita del cielo Para poner a Tigre En la próxima ronda Lo hizo el flaco Donati Tigre 3 Deportivo 5-0 Que libre apareció Todos los espectadores Rodeado de camisetas blancas Sin embargo Limpios A todos libres Nunca tan solo Todo lo que recorre En el aire Nadie lo toma Nadie lo perturba El centro es bien alto Los sinos táctiles No hay que estar más atento Deportivo Deportivo 5-0 Como lo gritó Todo el banco De Tigre Y además El primero que hace Con la camiseta De Tigre Donati Tenía 6 partidos Por el campeonato local Dos por la sudamericana Primer gol para Donati Gritó todo Tigre No lo puede creer En su Ababino La carita Y ahora pide Busca el cuarto Tigre Sube la cancha Bota 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 Pipo por cuatro Tigre cuatro Deportivo 5-0 Lo hizo Bota La jugada La jugada tiene un origen Más allá de la desesperación Del estado de emergencia De la locura De Deportivo 5-0 Por levantar De que en realidad Es una mezcla De hazaña Con mucho de Colaboración Aquí Retiene la pelota Toraza Espera compañía Toca hacia atrás Y acá va a venir El desahogo Para Bota Bota que Va a hacer un cambio de pierna Acá izquierda a derecha Va a pasar entre dos Y después tirándose al suelo Llega Para romper la estadística Que había dado Marcelo Benedetto Primer gol De este chico Primera división Marcelo Y vos sabés Diego García